Si te gustó La Casa de los Famosos México, Televisa trae para ti una nueva y mejorada programación con más drama, más risa y más casa. Te presentamos La Casa de los Mugrosos México. ¡Ay, güey! Huelo bien horrible. Llevo cinco días sin bañarlo, ni me aguáchale. ¡No, manches! Eso no es nada. Yo llevo una semana, güey. ¡Güey! ¿Qué estás haciendo? Estoy cortándome las uñas, maestro. ¡Güey! ¿Pero por qué las tiras? Te dije que me iba a hacer un collardo. ¡No, mamis! ¡Ya no hay papel! ¡Güey! Bueno, ni pedo. Tocó reciclar. A ver cuál es el menos cargado. ¡Ah, mira! Este es todo lo de pipí. ¿A ustedes no les sale como quesito en el cheto? ¡Ah, sí, güey! Sí, ya tiene rato. ¡Oigan! ¿Y si lo juntamos y hacemos gorditas? ¡Wow, güey! ¡No, madre! ¡No, madre! Es impresionante cómo el cuerpo no saca su propio alimento. ¡Y nosotros comprándolo en la tienda! ¡Qué imbécil! ¡Qué pendejo! Oigan, pero no hay sartén lavada. La Casa de los Mugrosos México. Oigan, alerta sísmica, chequen. ¡Eche, güey! Eso no es nada. ¡Ve, aguachate este! ¡Huelelo! ¡Huele a pan, güey! La Casa de los Mugrosos México. ¡Huey! ¡Vierja! ¡Huele a la mierda! ¡Me quedé ciego, güey! La Casa de los Mugrosos México. ¿Eh? ¿Qué pasó, gorda? Y porque dos casas nunca es suficiente, te traemos la Casa de los Fachosos México. No mames que así va a salir vestido. ¿Así cómo? ¿Sabes qué? Te dije que era conocer a mis papás. ¿Sabes cuánto cuesta esta playera de mis poderosísimas águilas de la América? Cuesta $3,900 porque es la nueva. No que toda tu pinche ropa culera que compras en Shein no son ni $300 pesos. Es más, ¿sabes qué? Voy a ir yo solo. Tú ya no puedes ir. Quédate. La Casa de los Envidiosos México, que es exactamente igual a la de los famosos. ¡Ay, gorda! Se te ve súper bien el cabello. ¡Ay, yo también! ¡Qué delgado se ve, gorda! ¡Yo también! ¡Ay, gorda! Y si lo tuyo es el terror, te traemos la Casa de los Miedosos México. Pero no solo esas, sino muchas otras casas, como la Casa de los Piedrosos México. ¡Ya te vamos a jubilar, papito! ¡Cállate, pendejo! ¡Cállate! ¡Sí, güey! ¡Es la mamada, güey! La Casa de los Mañosos México. ¡Ah, no, mamá! La Casa de los Castrosos México. ¡Ah, no, mamá! ¡Qué pasa! ¡Mi vida! ¡Ya la vas a jubilar, güey! ¡Ya la vas a jubilar, güey! La Casa de Fe de Lobo México. Oigan, ¿quién puso esta cámara? Yo les dije que no, ¿eh? Yo, yo, ¿quién está grabando? ¿A dónde va la señal o qué? La Casa de Toño. ¡¿Quién pidió tostadas de patas?! Oiga, sus tacos van a ser con carne, ¿verdad? Que si nos cosen las bolsas del pantaloncito, sí, fíjese que yo hace como... ¡Favor, déme el día! ¡Mi mamá se murió! ¡Ah, no, no, mamá! Para anotarles que la cobramos aparte. Dos años cuando recién llegué a trabajar aquí me robé una quesadilla porque tenía mucha hambre. Entonces el de gerencia me agarró la mano y me dio 20 reglazos con la charola. No digas, para que no estés llorando. Creo que la mesa 6 quiere tostaditas. ¡Válzate! ¡Ándale, pero con sonrisa! A ver, sonríe. ¡Más, más feliz! ¡Más feliz! Como si siguiera así a tu mamá. ¡Por favor! Si no encuentro a quien las pidió, ¡me las van a cobrar a mí! ¿Verdad? Y pues ya aprendí, por eso nos cosen las bolsas. ¡Pero ya le traigo sus tostaditas! ¡Ándale! ¡Vándale, vete a ganar tostadas! ¡Qué de tostadas! ¡Qué de... Y la Casa de las Casas, México. Así que si lo tuyo son las casas, no te pierdas todo este contenido que Televisa trae para ti. A ver... ¡No, no, no! Es que yo... Yo no quise... ¡Espera! ¡Cotorreo! Hola culeros, les habla el anticristo xdxd. Esto que acaban de ver como su nombre lo dice se llama cotorreo feo. Son vídeos improvisados que se les ocurrió en el momento a este montón de pendejos. Y que no sustituyen a los vídeos normales que están acostumbrados a ver en el canal. Así que cada 15 días verán estos vídeos raros de algún mane del momento. Suscríbanse al canal y les mando besitos tronados. Adiós.